Yo soy Edgar Molas, gané dos veces el Transchaco Rally con Toyota Celica en el año 79 por la primera vez, en el año 90, ya la segunda vez, con un auto de nueva generación de la época, los primeros 4x4 que vinieron a Paraguay. Tengo un historial y sobre todo la dicha de que esta marca me haya dado la posibilidad de ganar el Transchaco Rally, sobre todo que es, creo que todavía hoy por hoy, todavía hasta hoy, el anhelo mayor que tiene el corredor de rallies acá en Paraguay, verdad, es el rally más difícil, es un rally atípico, pero de todas maneras es una gran aventura y eso es lo que seguramente despierta el interés de muchos corredores. Yo creo que el equipo Toyota es uno de los equipos más organizados desde el principio mismo, por eso seguramente ya en la primera edición el Transchaco Rally fue ganador, si bien en esa época se corrían dos categorías, no había una general, pero se corría la categoría chica y Toyota la ganó con un Corolla y después estaba la categoría grande, verdad, y una familia grande que ha abierto los brazos a muchísimos, entre ellos, muchísimos corredores, entre ellos yo y donde me sentí como en casa, verdad, en familia. Recuerdo que en mi época uno de los eslogans era justamente el factor humano, verdad, el factor humano de toda la familia, de toda la empresa Toyota, los funcionarios, los directivos, los directores, y estaban con nosotros en todo momento, éramos mimados inclusive los corredores, porque yo creo que sin lugar a dudas, sobre todo el Transchaco y las victorias sucesivas que tuvo Toyota durante todo este tiempo que se viene corriendo aquí en Paraguay, ha significado mucho para la empresa, cuando se habla de Toyota se habla de sinónimo de un auto duro, que gana el Rally del Chaco, son 18 o 19, si no recuerdo bien, Transchaco Rallys Ganados, es la marca que sustenta la mayor cantidad de Rallys Ganados del Chaco y que también tiene en su haber un frondoso currículum dentro de lo que es el Campeonato Nacional del Rally. ¡Gracias!